¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en Chakarang, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Minecraft, chicos, H3 y C3, o como sea. En este nuevo episodio vamos a seguir con lo que estábamos en el antiguo que era un poco explorado, por lo que es esto. Me acuerdo que me he traído todos estos bloques para subir acá, y ya, bueno, en el episodio anterior ya hemos subido, y la idea era investigar, obviamente, y ver qué onda, ¿no? No sé por qué está un poquito lentito. Voy a ir allá, fíjense que allá hay como ahí con algo. Vamos a ver. Quiero ver qué es lo que hay por allá. Ya, entonces tampoco es que quiera perder cosas, la verdad. Ok, dice que hay un spawner, y un salento, no sé qué paso. Ok, hay un spawner, hay un spawner. Pero hay unos cofres también, eh, así que veamos. Hay unos cofres, eh, Veamos qué hay, uh. Entonces, Créanme que no voy a matar este spawner, o sea, no voy a... A sacarlo de la faz de la tierra, eh... Probablemente los cofres sí los saque, porque claro, me conviene. Yo los llevo, y los utilizo en algo, pero voy a marcar este spawner aquí, porque... Puede ser bien... Uh, ok. Salió otro. Puede ser bien útil para venir a sacar un poco de experiencia. No digamos que es el mejor spawner del universo, porque no lo es, o sea... Un spawner pequeño, y todo el tema, pero, 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 nos va a servir definitivamente, ¿no? Nos va a servir muchísimo, eh, así que nada, lo voy a marcar, eh, no me acuerdo con qué botonera, creo que con este. Y aquí le vamos a poner, eh, esqueletos. Ya, ya está. Se va a llamar esqueletillos, eh, y los voy a dejar ahí, porque claro, como ya vimos por ahí, ya es un spawner nada más, y había unos cofres, y nada más, nada del otro mundo, la verdad. Entonces, eh, yo quería venir aquí, bueno, miren, fíjense que hay shooters, muy bueno, eso nos va a ayudar para sacar, eh, hojas, hojitas, así que vamos a sacarlo de aquí, y vamos a ver qué más hay. Entonces, esto, me parece que es como un castillo, eh, no estoy seguro. Pero pareciera que sí. Pareciera que es un castillo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a romper, para poder entrar, eh. Igual ya es de noche, así que, uff, ¿qué pasó? Igual ya es de noche, así que créanme que va a ser un poco complicado, dice en esta acá. Un poco complicado en el tema, debería, traigo, ah, sí traje. Pensé que no había reído en torches. Eh, va a ser un poquito complicado, porque ya se pone más difícil la cosa, y fíjense que estos tipos tienen armas, dudas, guau. Uh, ok. No, 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 señor. Eh, alejón, alejónse, por favor, alejense. Alejón, solo. Le salió un corazón, y eso, bueno, es bueno, igual, le dio un corazón. Tengo que tener mucho cuidado, porque creo que este es un spawner también. Uh, guau, uno de diamante. no sé si sea tan bueno tiene mucha vida y le pego 1, 1, 1, 1 todo el rato 1 diamante, fíjese entonces yo creo que por lo menos por ahora ya si me voy un poco yendo y voy a volver supongo que en el día o tal vez o tal vez no, no sé a ver, veamos lo que pasa es que no tengo comida y al no tener comida estamos en problema no, me voy a devolver Zen está por ahí Zen no es donde está la verdad está por ahí pero bueno, no me voy a quedar porque si me quedo voy a morir y no tengo comida no tengo nada de comida logré sacar un poco de material y todo creo que mi grave problema en este momento es la comida yo sé que había plantado mi granja de patatas fritas pero no no ha dado mucho efecto que digamos pero está muy cerca eso de nuestro hogar así que está bien bueno para venir a ver o sea, seguir explorando voy a irme porque no quiero morir obviamente y ya me estoy muriendo voy a quedar con uno de corazón probablemente como no he comido ok se rompió el arma gracias a Dios me vine y claro voy a quedar con uno de corazón o si es que no lo sé voy a ver ok cerré la puerta justo justo a tiempo ok y fíjense aquí Electronic Essence Life Essence Gold Ingot y un par de huevos un par de huevos si pudiéramos un diamante muy bueno este es lo que voy a hacer para plantarlo pero si pudiéramos sacar si pudiéramos sacar sacar esta no gallinas si pudiéramos sacar gallinas sería increíble eso lo voy a usar para poder ¿cómo se llama? plantar sugar entonces si pudiéramos sacar gallinas yo no sé si tirarlas acá tal vez probablemente las voy a tirar acá no sé después ya veo más adelante lo que pasa es que tampoco quiero hacerlo en un sitio donde después se van a salir se dan cuenta tal vez sea una mejor idea fíjense ahí abajo lo que hay ¿qué es eso? eso es raro no sé si lo dieron pero son raros ¿qué será eso? es un poco raro ¿no? es no sé qué hacer la verdad tal vez hacer un espacio acá tal vez no sea vamos a ver vamos a ver un pequeño espacio que necesito comida y una de las formas no sé si más buenas pero una de las una buena forma aparte yo creo que la mejor forma es cosechar o sea tener ponte sandías y sacar sandías eso es como lo más cómodo lo más cómodo para hacerlo pero no tenemos en este momento sandías así que da un poco lo mismo por ahora tenemos solamente papas y es lo único que tenemos les voy a tirar esto acá probablemente ojalá que salga algo no salió nada así que no era lo que esperar lo voy a dejar abierto igual por si acaso y todavía esperará que salga el sol de nuevo en serio si no 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 va a poder salir porque claramente estamos muy mal de comida y no hemos cambiado absolutamente nada así que esto sigue de noche les voy a guardar esto acá por ahora eso no me sirve de nada así que por ahora eso lo voy a dejar así o sea no no es necesario tener nada de eso tengo algo de comida parece una manzana y un chancho creo y voy por ahí en algún lado un pedazo de porcino un pedazo de porcino un pedazo de porcino ya bueno eso no va a ayudar mucho porque tienen que igual tenemos que siempre tener como lleno llena la barra conmigo así que bueno probablemente lo mejor sea en este momento sacar otra herramienta o sea tengo más herramientas acá por ahora esperar o sea no tengo más que hacer que esperar aquí hay palos pero voy a voy a hacer una espada una fucking espada es lo único que necesito me gustaría ir explorando más en serio tengo o sea tengo ya para poder explorar o sea eso ya ya está está listo pero no tengo la comida entonces eso es algo que nos amenaza un poco en el tema sin comida no hay nada entonces muero más no puedo creerlo y muero así muero de la forma más tonta generalmente cuando están en estas villas así a veces hay plantado sandilla u otras cosas lamentablemente no hemos encontrado más que papas y las papas tendrías que tener muchísimas papas como para que realmente le saques provecho la verdad por ahora no le puedo sacar provecho y tenemos el teleporte ese que encontramos hace un tiempo atrás también o sea estamos un poco como que pegados no tanto por el mineral porque hemos encontrado mineral y es más fácil wow que es esto hola hielo chocobo hola hielo chocobo hola amigo que onda se va hielo chocobo ven que mierda es esto se va a ir se va a ir porque lo estoy atacando pero vamos a matarlo no pego mucho pero lo tengo con 14 de vida así que no sé no sé que será un hielo chocobo la verdad es un poco raro le quedan 6 de día y hay pájaros volanditos hielo chocobo ok carne y un diamante ya perfecto pero esa carne la voy a quemar la voy a no la voy a quemar la voy a cocinar para que me dé más vida entonces veamos otro hielo chocobo fíjense hola hielo chocobo y que es esto bueno no importa lo voy a dejar ahí el hielo chocobo esto es ok eso debe ser como un meteorito una cosa así supongo otro hielo chocobo fíjense no puede salir así que lo puedo matar aquí tranquilamente esa piedra que vimos yo creo que es este meteorito o sea que probablemente sea meteorito yo creo que es meteorito estoy seguro 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 no sé si 100% seguro pero si una parte por lo menos una parte de mi ser dice que sí entonces voy a irme ya sabemos que esa piedra es meteorito hay harto que ver hay harto que ver por lo que me da cuenta hay bastante que ver acá hay comida así que vamos a matar chanchos por ahora me va a servir esa por ahora un chancho o dos o tres chanchos sirven no los quiero matar todos porque después si me quedo me quedo sin chanchulos no tengo que comer entonces yo había dejado creo que estos chanchos y ahí está el teleport fíjense que está muy cerca a mí entonces no voy a matar solamente un chancho no voy a matar más probablemente yo no sé si qué cosa estoy con hambre bueno probablemente yo no sé si se necesitan dos chanchos o un chancho para que se reproduzcan yo creo que dos no estoy seguro la verdad pero y fíjense aquí que ha crecido una potato y salieron cinco papitas esto esto lo voy a tener que cortar voy a meterme en mi casa es que me muero de hambre realmente voy a sacar una de estas papas o dos de estas papas porque ya más bien no me pueden quitar así que da lo mismo pero sigo no tengo todo lo que quiero tener se dan cuenta y por ejemplo aquí me parece un poco raro porque no ha crecido todo o sea es como que la papa no ha dado bien fíjense aquí o sea no llego no llego a dar aquí no llego a dar la papa no sé por qué no llego a dar y estas papas llevan mucho tiempo así también y tampoco es que he llegado a dar o sea que voy a acortar nomás y ponerlas de nuevo porque no están no está dando frutos esto fíjense que ahí si me dio yo no sé si es por el espacio tal vez tengo que dejarlo un poco más de espacio vamos a ver no sé la verdad todavía no sé estoy ahí con un poco de voy a guardar las papas estas así crudas me voy a comer me voy a comer estos pollos o sea yo traje esto acá me voy a comer esto voy a buscar mi cuerpo tengo que plantar ahora voy a aprovechar de plantar fíjense que morí morí me hice mierda ok apareció la reina hermosa miren un poquito apareció mi burona nueva pero no está por ahí no quiso venir se fue y así es más arisca que zen zen es mucho más tranquilo así que nada chicos yo creo que me pasé un poco el tiempo así que voy a dejarlo hasta acá el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video chicos y los veo pronto en un nuevo episodio de hetrix chicos así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y ya saben que si les gusta el canal compartanlo por ahí la verdad que me va a ayudar muchísimo que compartan el canal así que nada chicos eso ya los veo cuídense adiós 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 adiós